¡Qué hermoso está! Esta es mi camioneta que me compró Daniel Señorita, tranquilícese y quita las manos de mi camioneta porque no me la vaya a rayar, por favor O sea, ella la puede rayar si le da la gana Es su camioneta ¿Usted la compró? Ay, obvio que no Pero este es el regalo que mi chiquistriquis le dio de San Valentín Es lo mínimo que me merezco Bueno, para empezar, ¿cuál es su nombre? Digo, para saber si hay un coche registrado a su nombre O sea, no sabes quién es ella Estás enfrente de la mismísima Maritza Barrera Novia de Daniel Castro El hombre más rico de toda la ciudad Señorita, sí hay un coche registrado para usted Pero no es este, es aquel que está allá Yo, esto es imposible Mi chiquistriquis sería incapaz de regalarme tal... Porquería Bueno, no sé Lo que sí sé es que ese es el coche registrado a su nombre Claro que no Seguramente solamente nos quieres engañar ¿Y según usted cómo pretendo yo engañar a su amiga? Ay, pues yo no sé Obvio que solo te quieres quedar con el dinero Para darnos esta cacha Ay, no sé, tú eres el de la mente criminal Mire, señorita Si no sabe de eso, mejor no habla Y si gusta, puedo mostrarle el registro en la computadora ¿Gusta pasar a mi oficina? Bueno, y así se da cuenta que usted está equivocado No sabe con quién se está metiendo Ay, quítate, estorbo Aquí está A nombre de Maritza de la Barrera está el vehículo gris color Sí Sí, es el que le mostré Mira, los registros no mienten No, esto tiene que ser un error Estos papeles tienen que estar mal Daniel sería incapaz de regalarme esa cochinada Señorita, yo solo sigo órdenes Y mire, ese es el carro que me dijeron que le tenía que entregar a usted Es el que está en los registros Pues sus registros están mal que no entiende Esa camioneta del año es de mi amiga Pues esa camioneta ya está apartada Y el coche que les mostré es el coche que está a nombre de su amiga Pues vuelva a revisar, idiota Señorita, le voy a pedir que se calme, por favor Y no me importa qué tan prestigiosa crea que sea en su cabeza No me obliga a llamar a seguridad Usted no puede hacernos eso a nosotras Puedo y lo haré, señorita Ok, vamos a hacer una cosa Las voy a dejar aquí para que se calmen un poco Mientras voy a mostrarle la camioneta a su verdadero comprador Y después ya les entregaré el coche para ustedes No, esto tiene que ser una broma Este idiota me quiere ver la cara Mi chiquis triquis sería incapaz de regalarme esa porquería Amigos, escúchame Yo sé que esto es un fastidio Pero es que este tipo de cosas yo ya las he visto en internet Ay, Carla, ¿cómo va a ser esto de internet? Uno de esos jueguitos a ver si estoy jugando a ser la más humilde Ay, por favor Amiga, no, esas cosas no existen Pero lo que yo he visto es que esos vendedores se quedan con los coches para que tú te vayas Y cuando te lo venden se quedan con el dinero Bueno, pues, son lo posible Obviamente, amiga Ese desgraciado nada más cree que nos vayamos para que él se quede con la comisión Ah, no, eso sí que no Está loco, se desgraciado, si cree que me voy a ir de aquí sin mi camioneta Ya va a ver quién es Maritza de la Barrera Claro que sí Demuéstrales a ese tipo quién manda, amiga Este es el modelo más reciente que tenemos Usted, déme esas llaves Maritza, por favor Cálmese, señorita No, hasta que me dé las llaves de mi camioneta Suélteme, suélteme, por favor Esta camioneta no es suya Eso, amiga, dale lo que se merece A ver, no, Maritza, Maritza Cálmate ya Qué bueno que llegaste Fíjate que ese hombre que está ahí Me quería estafar ¿En serio? ¿Y cómo? Pues me dijo que tú me habías comprado esta cosa ¿Verdad que no es cierto? Pues resulta que esa porquería sí es el coche que te compré ¿Por qué? ¿Hay algún problema o qué? Pero, pero, ¿cómo? Eso no puede ser Tú me amas, amorcito Y si me amas, no me puedes dar esa basura Pues esa basura ha estado conmigo desde la secundaria Una chica como yo merece siempre lo mejor Te lo quería dar porque es sumamente valioso para mí Y solamente se lo daría a la persona que estuviera conmigo toda la vida Amor, sí, quiero que sí, acepto Por favor, ya me di cuenta que tú no eres esa persona No eres esa mujer, Maritza ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedes decirme eso? Y todavía te sorprendes Mírate cómo te comportas por pensar que algo no está en tu nivel ¿Pero de qué? ¿De exigir lo que me merezco? Pues mírate cómo te expresas Cuando te conocí, eras una mujer linda, honesta, amable Pero conforme te fui conociendo más, vi tu verdadera cara Una persona prepotente ¿Prepotente? ¿Yo? Obviamente no me iba a quedar como si nada Mírame No me iba a quedar con esto, a conformarme con esta cosa Solamente te lo iba a dar para ver cómo reaccionabas Para ver si no te ponías tus moños Pero mírate Si te hubieras comportado distinto Hubieras tenido tu camioneta Esto tiene que ser una broma Yo nunca te mentí Y además siempre me diste lo mejor Pero ya te vi cómo eres en realidad Y honestamente No quiero una mujer como tú en mi vida Amor No puedes No, no, no No puedes tirar dos años de relación por esta tontería Para mí no es una tontería, ¿ok? Y mírate Tú no puedes ser la madre de mis hijos, Maritza Se acabó Pero, pero Daniel Amiga Yo te dije desde un principio que esto era algo tan exagerado Debiste haberme hecho caso cuando yo te dije Que te calmaras ¿De qué hablas? Si tú fuiste la que me dijo de la estafa de este fulano Pero Dios santo Mira nada más cómo te estás poniendo Daniel Te lo juro que yo le dije desde un principio que se calmara Lamento mucho todo esto ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí no me vas a estar tocando, ¿eh? No es mi culpa esto Es tu culpa ¿Tú? ¿Maldita arrastrada? No, Maritza Ya cálmate, por favor No hagas este problema más grande, por favor ¿Sabes qué? De todos modos no te mereces a una persona como yo Lamento mucho que haya pasado todo esto Yo le dije que se calmara Que se tenía que conformar con lo que tú le dabas ¿En serio? Te lo juro que te lo prometo, Daniel Pero mira, lo bueno es que ya te diste cuenta De cómo es ella en realidad Y de que obvio que yo no soy así Entonces, me imagino que tú te mereces mucho más De lo que le puedo dar a Maritza, ¿verdad? Ay, sí ¿En serio? Yo siempre supe que tú eras un hombre tan amable No sé cómo te lo voy a pagar Pero ya me di cuenta que eres igual a ella o peor Daniel, ¿cómo crees? ¿Qué estás diciendo? No te quieras hacer la inocente, Carla Si vi absolutamente todo Yo no soy así No me quieras ver la cara de tonto Eres una hipócrita y una interesada al igual que tu amiga No, Daniel, yo no soy así Te lo juro ¿Sabes qué? No voy a caer en tus trucos Así que lárgate ahora mismo antes de que hablemos a seguridad ¿Está bien, señor? Sí, sí, sí Estoy bien Solo que en el fondo pensé que podría ser distinto Señor A veces cuando uno está enamorado Se le complica ver el verdadero rostro de las personas A veces necesitamos un golpe de realidad Para darnos cuenta Qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene en la vida Señor, usted no se merece una mujer como esa en su vida Tienes razón Vamos a que firme el contrato, venga Vamos Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor